Hola a todos bienvenidos nuevamente a su canal de Videoteca Informativa, en estos momentos te traemos la siguiente noticia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este domingo una red de voluntarios para la entrega de la ayuda humanitaria, que coordinó con la comunidad internacional, pero que hasta el momento se encuentra en un centro de acopio en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia. Para registrarse como voluntario, hay que hacerlo en voluntariosxvenezuela.com. La idea es, según lo explican en la página, construir y capacitar una red de apoyo logístico que sirva a las redes humanas existentes conformadas por organizaciones no gubernamentales e iglesias para el recibimiento, almacenamiento, coordinación, distribución y entrega de la ayuda humanitaria. Este domingo, Guaidó también participó en una jornada mundial de oración por su país, organizada por su esposa, Fabiana Rosales. El presidente interino de Venezuela llegó a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en la céntrica zona de las Mercedes, en Caracas, junto a Rosales, su hija Miranda de 20 meses y su madre. Al evento, en la capital venezolana, que se repitió en varios estados del país y en naciones alrededor del mundo, acudieron miembros de la sociedad civil y algunos dirigentes políticos. En Twitter, la esposa de Guaidó, invitó el viernes a sus compatriotas a unirse a la jornada de oración. Hermanos venezolanos, es el tiempo de unirnos en oración, es el tiempo de pedir juntos con fe por nuestro país. Los invito a todos al Gran Rosario Mundial por Venezuela, publicó Rosales en Twitter. Después del evento religioso, Guaidó ofreció detalles de las próximas acciones programadas para el martes 12 de febrero, e indicó que se dará en todos los estados del país y los puntos de salida de Caracas se anunciarán en las próximas horas. La esposa de Juan Guaidó, de 26 años, es una comunicadora social y activista política. Conoció a su marido luego de que tras trabajar en varios canales de televisión decidió enfocarse en la política, especialmente junto a los integrantes del Partido Voluntad Popular, al que pertenecen ambos. La primera dama interina venezolana, originaria de Mérida, en los Andes venezolanos, ha dicho que una de sus metas es reconstruir la imagen de la familia con los principios que aprendió en su hogar. Según una entrevista en El Nacional, Fabiana Rosales, perdió a su padre, seis meses antes de graduarse en 2013, por falta de insumos y de una ambulancia para trasladarlo a la ciudad. Este domingo, la cuenta oficial en Twitter de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que Fabiana Rosales ha dado inicio a jornadas de alimentación diaria para escolares. Si alguien está interesado o inetesada en apuntarse como voluntario para hacer entrega de esta ayuda humanitaria, y pasar a ser parte de la historia de Venezuela, les dejaré el link de la página en la descripción del vídeo. Sin más que decir, gracias por escuchar nuestro reporte informativo, te invitamos a suscribirte al canal si aún no te has suscrito todavía. Déjame tu opinión en la sesión de comentarios. Regálame un like y compártelo en tus redes sociales para que todos se enteren, dile no a la censura informativa. Gracias por ver el video.